Yo tengo mucha hueva Pero tengo que estudiar O mi mamá me va a matar Yo tengo mis deberes Y los tengo que hacer O la clase voy a perder Mi maestra de mate Me dejó muchos deberes Y yo me quedé dormido Esto no hace sentido En la clase de lenguaje Olvide traer mochila Y mi compu no servía Necesito una salida Porque yo tengo mucha hueva Pero tengo que estudiar O mi mamá me va a matar Yo tengo mis deberes Y los tengo que hacer O la clase voy a perder Con malas notas me gradué Mis clases yo pasé Nunca fue una preocupación Tener buena calificación Nunca entendí Ningún libro que leí Ningún problema matemático Ni todo lo gramático O la clase voy a perder O la clase voy a perder O la clase voy a perder Yo tengo mucha hueva Pero tengo que estudiar O mi mamá me va a matar Y oh, 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 oh No hice mis deberes Y la clase ya perdí De nada me arrepentí No hice mis deberes ¡No matemático! ¡No matemático! Gracias por ver el video